Buenos días. Me gustaría también agradecer a los organizadores por haber creado y organizado este evento que yo creo que se realiza en el momento más adecuado, sobre todo teniendo en cuenta el debate actual sobre la justicia universal en general. También muchas gracias a la invitación de la coalición para la Corte Penal Internacional. En estos últimos días ya hemos oído hablar acerca de esa necesidad clara de que haya responsabilidad ante los crímenes internacionales, ya que esto puede aportar mucho al respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho y al mismo tiempo conseguirá el éxito de esta sociedad. Al mismo tiempo quisiera decir que los mecanismos de justicia internacional, tal como la Corte Penal Internacional, desempeñan un papel muy importante en este tema. Brevemente, en cuanto a la coalición para la Corte Penal Internacional, esta organización se creó en el año 95 a partir de la creación de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda también. Somos un organismo bastante independiente respecto a la Corte Penal Internacional, ya que somos ONG. El moderador ya ha explicado con mayor detenimiento que tenemos ya más de 1.500 ONGs y distintos países que trabajan para asegurarse de que la Corte funciona de manera independiente, que se aplica la justicia y la jurisdicción universal. Esos Estados tienen la legislación nacional e interna necesaria para perseguir y enjuiciar esos crímenes que se puedan producir, crímenes de naturaleza internacional, siempre cuando se produzcan dichas instrucciones nacionales. Ya que el nombre de mi organización lo deja claro, quiero centrarme en la Corte Penal Internacional y su aportación al sistema de jurisdicción universal. Se fundó en Roma en el año 98, lo cual fue un año de éxito, podemos decir, para la justicia y el éxito de la justicia. Es el único organismo permanente que tiene la capacidad de perseguir y enjuiciar los crímenes internacionales. De hecho, estamos hablando de una jurisdicción tangible limitada ahora mismo a solo tres crímenes, que son genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y hay un cuarto, que es el crimen de agresión, que esperamos que se haya aprobado ya para 2017. Como ya se ha explicado, la Corte Penal Internacional no tiene esa jurisdicción universal en sí, porque está limitada, de hecho, territorialmente, por así decirlo, a los nacionales de los Estados parte. Y esto hay que dejarlo claro. Estamos hablando de que todos los nacionales están sujetos a la jurisdicción del tribunal. No hay inmunidad por el puesto de trabajo que se haya tenido. Y también tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte. Sin embargo, sí que se puede tener jurisdicción, esta Corte puede tener jurisdicción respecto a nacionales o territorios que no sean miembros de la Corte. Por ejemplo, si un Estado no miembro acepta voluntariamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional al afirmar su aceptación a través del artículo 12.3 del Estatuto de Rama. O si el Consejo de Seguridad envía o remite una situación a la Corte, porque esto, en este caso, no se tiene en cuenta ni el territorio de comisión del delito ni la nacionalidad. Pero esto siempre teniendo en cuenta el artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas en cuanto a la defensa de la paz y la seguridad. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional también está limitada temporalmente, ya que solo se mantiene la jurisdicción para crímenes que se hayan cometido después de la entrada en vigor de este acuerdo, es decir, julio de 2002. Y esto es muy importante, por lo menos yo creo que José Ricardo también lo ha dicho, y es que la Corte Penal Internacional es de último recurso. En el Estatuto de Roma se dice claramente en el preámbulo que todos los Estados están obligados a ejercer su jurisdicción universal frente a los criminales responsables de estos crímenes, y es lo que se considera el principio o criterio de complementariedad. En este caso, todas aquellas querellas que se estén investigando o enjuiciando a nivel nacional son inadmisibles para la Corte Penal Internacional, siempre y cuando, está claro, el Estado instructor lo esté haciendo de manera genuina, de manera oportuna. Si se considera que no están preparados o no desean hacerlo correctamente, es ese momento en el que se puede activar la jurisdicción de la Corte. Digamos que hay una instrucción o un enjuiciamiento a nivel nacional, pero resulta o parece que en realidad están protegiendo a estos criminales para que no estén expuestos a la jurisdicción universal, entonces la Corte podría considerar que es necesario ejecutar su jurisdicción. Hasta el momento, en cuanto a la práctica, hemos tenido ocho situaciones que se han llevado ante la Corte, cuatro remitidos por Estados miembros, Estados partes directamente, República Democrática del Congo, Uganda, República Centroafricana y Mali. Ha habido un Estado miembro, que ahora es Estado miembro, aceptó la jurisdicción de la Corte de acuerdo con el artículo 12.3, de acuerdo al que la Corte estaría autorizada a investigar esos crímenes con la contribución de estos países. Esto, de hecho, se hizo cuando todavía no era Estado miembro, porque se unió más tarde, en 2013. Dos llegaron a nosotros, Darfur en Sudán y Libia, llegaron a nosotros remitidos por el Consejo de Seguridad y una situación se ha iniciado a partir del poder por promutio del Corte, es decir, motu propio. Ya se han presentado cargos ante unos 36 autores materiales, ha habido nueve requerimientos y varias citaciones, por lo menos hechas de manera pública. Se ha absuelto a una persona, alguien de República Democrática del Congo, se le absolvió en 2012 sobre alegaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y hemos tenido dos condenas. Tomás León Bodilo, también de República Democrática del Congo, sentenciado en 2011, 12, perdón, 14 años, por reclutar y abusar de niños soldados y Germín Dango, también de República del Congo, condenado precisamente este año culpable como cómplice de crímenes de lesa humanidad. Para Katanga se espera que la condena se emita mañana. Teniendo en cuenta todas estas situaciones, ha sido necesario tener en cuenta las críticas que han surgido desde distintos lugares del mundo, distintas personas en todo el mundo que se han quejado porque parece que nos estamos centrando en el continente africano. Pero además de todas estas causas en la corte, se están realizando una serie de investigaciones preliminares en otros países de otros lugares del mundo. Estamos hablando de Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Irak, Nigeria, República de Corea y Ucrania. En cuanto al tema de Ucrania, que no es Estado parte, pero sí ha aceptado la jurisdicción de la Corte, conforme al artículo 12.3, estamos hablando de los crímenes entre noviembre de 2013 hasta este año, 2014, febrero de 2014. De acuerdo con estas investigaciones preliminares, estamos hablando de arrestos y abusos realizados en un Estado no parte, Irak, por parte de nacionales de Reino Unido, perdón, que sí que es Estado parte. De acuerdo con esta instrucción, investigación preliminar, que se ha reabierto, porque lo cierto es que se ha reabierto después de que la Fiscalía utilizase ese poder de motu propio. Si hablemos ahora de los desafíos a los que se enfrenta la Corte Penal Internacional, los desafíos a los que se enfrenta la Corte a la hora de ejecutar y poner en práctica la jurisdicción universal en todo el mundo, no quiero decir que esto sea responsabilidad única de los Estados, pero gran parte de los desafíos a los que se enfrenta la Corte en su trabajo en realidad residen en la contribución, o mejor dicho, la falta de contribución por parte de los Estados miembro y también por parte de aquellos Estados que todavía no son Estados parte. Yo creo que ese es el primer desafío, conseguir que la Corte, ya que no es universal en cuanto a su jurisdicción, pero que tampoco lo es en cuanto a la membresía, porque estamos hablando de tan solo 122 que sean miembros de los 193 que son miembros de la Unión Europea, de las Naciones Unidas. Hay distintos poderes regionales que no son miembros, hay algunos muy claros como China, Rusia, Estados Unidos, son muy potentes, no son miembros, pero sin embargo sí son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo cual nos lleva a hablar, por supuesto, de que es poco probable que ninguno de estos tres Estados que acabo de mencionar llegase a estar abarcado por la jurisdicción de la Corte en el futuro cercano, porque posiblemente vetarían cualquier sentencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en caso de alegaciones por responsabilidad penal a causa de este tipo de crímenes. El hecho de que tenemos tres miembros permanentes que no son Estados parte del Estatuto de Roma, miembros permanentes, quiero decir, del Consejo de Seguridad, esto también nos pone problemas en cuanto a otros posibles crímenes en otros Estados no partes. Por ejemplo, este es el caso de Siria, como ya sabrán, hace ya unos cuantos años, está sufriendo un conflicto muy horrible. Ha habido llamamientos para que se remita esto a la CPI, pero todavía no ha habido ningún éxito. Todavía estamos esperando otra resolución del Consejo de Seguridad para que se remita a Siria a la Corte Penal Internacional, que se votará hoy precisamente en Nueva York. La verdad es que no hay muchas esperanzas de que esto se apruebe, porque, como ya decía, sí que es miembro del Consejo de Seguridad, no es Estado parte, pero sí que esto puede tenerse en cuenta una serie de intereses políticos, lo que hace que Siria al final no acabe respondiendo ante la Corte Penal Internacional. Otra de nuestras inquietudes, y considero que esta pudiera ser incluso más significativa que la ausencia de presencia de algunas potencias importantes es la ausencia de algunos de esos países más poblados de todo el mundo, la India, por ejemplo, Indonesia, que tampoco están presentes en el sistema. Y considero esto una inquietud, porque el hecho de que no estén presentes, el hecho de que los Estados no sean Estados parte del Estatuto de Roma al no ser miembros de la Corte Penal Internacional, los ciudadanos de dichos países están en una situación de vulnerabilidad. No se pueden proteger, no pueden ser protegidos, mejor dicho, por esa Corte Penal Internacional, esa protección que se ofrece a los ciudadanos civiles. Como sabemos, la ratificación del Estatuto de Roma es verdaderamente una urgencia para muchos países. Si hablamos ahora de la ejecución o la puesta en práctica del marco legislativo nacional de cada uno de los países, tenemos que hablar de una dualidad en este caso. Por un lado, tendríamos que referirnos al hecho de que los crímenes tienen que estar recogidos en el Estatuto de Roma, crímenes de deshumanidad, crímenes de guerra y genocidio. También tendrían que ser crímenes de acuerdo con la legislación interna a la hora de realizar la persecución y el enjuiciamiento de estos crímenes, para que sean considerados crímenes de deshumanidad y no solo un asesinato o un homicidio, de acuerdo con la terminología nacional. También hay que asegurarse de que se pueda conseguir la tutela efectiva conforme a la legislación nacional. Esto ya lo mencionó Ricardo. Una buena cooperación nacional es importante. Como ya hemos dicho, la Corte se basa en el principio o criterio de complementariedad, conforme al cual los Estados, para empezar, están obligados a investigar y enjuiciar estos casos. Pero claro está, la Corte tiene unos recursos limitados, tanto recursos humanos como económico-financieros, lo cual no permite abarcar todos esos casos, esas causas, esas querellas que se presentan en todo el mundo, que muchas veces están muy alejadas y, por lo tanto, se necesita la cooperación efectiva y eficaz de los Estados, que además puede ser, por ejemplo, órdenes de detención, pueden ser organizar salas para las declaraciones, casos concretos. En cuanto a la ejecución o implementación, en este caso tenemos que hablar de que las legislaciones nacionales tienen que incluir la jurisdicción universal y hacer referencia al Estatuto de Roma. También consideramos que la ejecución de la jurisdicción universal no es algo que tenga que hacerse conforme únicamente a la ratificación o cooperación con la Corte Penal Internacional. Sin embargo, sí que animamos a los Estados parte a que ejecuten esos Estatutos de Roma y que se garantice que están tipificados estos crímenes también en su legislación. Y en cuanto a la cooperación de los tribunales hemos visto que hay Estados no parte, que a lo mejor consiguen cambiar la legislación nacional para conseguir que haya una cooperación efectiva. Sin embargo, sí que han llegado a colaborar con la Corte Penal Internacional durante las instrucciones. De todos los países del mundo, incluyendo aquellos países que no son Estados de la CPI, son solo 59 los que han ejecutado o que han tipificado, mejor dicho, estos crímenes del Estatuto de Roma en su legislación nacional. Y son pocos los que consiguen una cooperación efectiva con la Corte Penal Internacional. La ejecución es otra de las prioridades para los estatutos de acuerdo con… Perdón, para los países de acuerdo con los estatutos de Roma. Como ya hemos dicho, esto es básico porque nosotros no tenemos fuerzas del orden en esta Corte. No podemos detener a nadie con nuestras propias fuerzas del orden en ningún lugar del mundo. Sin embargo, sí que hemos visto que hay 13 órdenes de arresto pendientes de las que se han publicado hasta el momento. Y es básico, es esencial. Si hablamos del presidente de Sudán, que tiene dos órdenes de arresto o de detención, y sin embargo, sigue siendo presidente de su país, sigue siendo una persona que vive en total impunidad, incluso ha llegado a viajar a territorios de estados parte y no se le ha detenido. En Kenia, por ejemplo, y esta es una gran preocupación para todos nosotros, porque claro, esta Kenia es estado parte, ha firmado los estatutos de Roma y aún así, a pesar de estar comprometida a colaborar y ayudar a la Corte a conseguir la justicia, lo cierto es que no está ejecutando ni poniendo en práctica esas órdenes de arresto o de detención. Con lo cual, esta es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Otra forma de cooperación que también consideramos es esencial y que posiblemente va más allá del marco jurídico nacional, sería realizar acuerdos voluntarios de ejecución con la Corte. Hablemos de escarcelación, reubicación de testigos, fuerzas del orden, etcétera, etcétera. Me gustaría ahondar un poco en esa necesidad de cooperación que mencionaba el moderador, cooperación con terceros países y sobre todo teniendo en cuenta el contexto europeo. Considero que podemos inspirarnos en los mecanismos existentes ya de cooperación en cuanto a crímenes internacionales. Hablemos, por ejemplo, de la red contra el genocidio en la Unión Europea, que forma parte del Eurojust de ese grupo. Estamos hablando de todos los Estados miembros, estamos hablando de todos los expertos legales que están investigando, los instructores de las fuerzas del orden, de la magistratura. Todos ellos tienen un papel muy importante que desempeñar a la hora de investigar y enjuiciar dichos crímenes. Hablemos, por ejemplo, de un nacional de otro país, un país tercero, que podría ser acusado de cometer dichos crímenes, pero está presente en el territorio de nuestros Estados comunitarios. Dichos expertos tienen dentro de la red la capacidad de intercambiar casos concretos que ellos mismos estén investigando o enjuiciando y también la oportunidad de cooperar. Digamos, por ejemplo, que un Estado, digamos Alemania, está investigando a un sospechoso. Pueden decidir trabajar conjuntamente, no sé, con Irlanda, por así decir, porque sospechan que hay un testigo en territorio irlandés que podría ayudarles y contribuir a la investigación. Yo creo que esta cooperación interestatal viene a ser básica, fundamental para promover y alcanzar el éxito del trabajo de la Corte conforme al criterio de complementariedad y también conforme a la justicia universal. También se han realizado o se han considerado redes similares en África. De hecho, hay una propuesta sobre el tapete para, dentro del contexto de la CPI, crear algo parecido trabajando con los 122 Estados parte. Existe, por lo tanto, ese movimiento hacia la búsqueda de una cooperación interesante e interestatal para superar estos problemas y nos parece una buena iniciativa. Otro problema que quisiera mencionar y que ha resaltado Argentina, Bélgica, Países Bajos y Eslovenia. Y estamos hablando de una iniciativa de asistencia jurídica mutua o recíproca. Es un plan en estos momentos, un programa para crear un tratado internacional sobre extradición y asistencia recíproca dentro del contexto de los crímenes de los estatutos de Roma, porque lo que queremos es mejorar investigación, instrucción y enjuiciamiento. Sabemos que hay acuerdos bilaterales de asistencia, pero si tuviésemos un tratado internacional, conseguiríamos ese marco jurídico internacional donde se pudiese ejecutar la extradición, se pudiese poner en práctica la asistencia internacional, lo cual mejoraría, por supuesto, el sistema de la Corte, el sistema jurídico internacional. Lo que queremos es que los Estados puedan cooperar de manera eficaz y efectiva y plenamente con la Corte. Este marco al que me acabo de referir, sin embargo, no es suficiente como para garantizar que se instruyan y se enjuicien los crímenes a los que me refiero de manera efectiva. No tenemos la infraestructura, no tenemos los tribunales, las prisiones, las salas de interrogatorio, no tenemos ni siquiera unos lugares para acoger a las víctimas sin traumatizarlas. Y muchas veces en algunos países faltan esos conocimientos técnicos que son tan necesarios. Puede que tengan mucha experiencia nacional en cuanto a la tipificación de los crímenes en su legislación o a la legislación internacional. Pero el derecho penal internacional es bastante complejo, de todas las maneras, y puede que no tengan solo una perspectiva jurídica. Incluso si estamos hablando de fuerzas del orden, les puede costar entender qué tipo de preguntas pueden hacer, qué tipo de pruebas tienen que buscar cuando estamos hablando de crímenes internacionales. De manera que si tuviésemos todo esto, si se aprovechasen los conocimientos y la experiencia a nivel nacional, una vez se haya adoptado la legislación, entonces se podría aplicar de manera directa durante las instrucciones y los enjuiciamientos en la escala nacional. Pero incluso antes de llegar a este punto, yo creo que la educación, desde una concienciación básica y, por supuesto, cooperación conforme al derecho penal internacional, educación asimismo en institutos, universidades, etcétera, es algo básico. Es algo básico porque esta sociedad tiene que buscar la concienciación acerca del derecho penal internacional, la justicia en términos generales y también la Corte Penal Internacional. De este modo podemos conseguir concienciación sobre en qué consiste la Corte Penal, en qué consiste la jurisdicción universal, lo que es importante no solo para los mecanismos de justicia internacional, como la Corte, sino también para los Estados mismos que tienen su propia jurisdicción nacional para poder instruir dichos crímenes. Creo que esto deja claro que la comunidad de donantes internacional tiene un papel muy importante a la hora de garantizar que exista esa asistencia económico-financiera y técnica para que las legislaciones nacionales estén en posición, tengan la capacidad para ejecutar sus poderes de acuerdo con el criterio de complementariedad. Si hablamos, por cierto, de este principio, criterio de complementariedad, más allá de todas las cuestiones que se han mencionado hasta el momento en cuanto a los requisitos y obligaciones establecidas en los distintos Estados, hasta el momento siempre hemos tenido la esperanza de que la Corte funcionase como catalizador para las instrucciones y los enjuiciamientos nacionales, ya que los Estados, considero, preferirían mantener el control de esas instrucciones o esos enjuiciamientos de sus nacionales o en cuanto a los crímenes cometidos en su territorio, en vez de tener que ceder parte de esa soberanía a un mecanismo internacional. Por ejemplo, en las investigaciones preliminares 9 a las que me he referido, ha habido algún movimiento en esta dirección, porque vemos que hay Estados, una situación como por ejemplo la de Libia, donde se considera o ha dicho, ha reafirmado que quiere y que tiene la capacidad para enjuiciar a los sospechosos en Libia. Por ejemplo, el caso de Gaddafi. Por ejemplo, ayer precisamente el Tribunal de Apelación de la Corte Penal Internacional rechazó este recurso de la autoridad Libia y exigió que se le entregase a la Corte Penal Internacional, precisamente considerando que Libia todavía no estaba preparada para realizar un juicio efectivo y justo allí mismo, en Libia. Y todo esto nos lleva a pensar hasta qué punto puede llegar a ser efectiva la Corte Penal Internacional en cuanto a catalizador de estas instrucciones y enjuiciamientos nacionales. Si hablamos de las instrucciones preliminares iniciadas por la Fiscalía, se llevan trabajando durante unos años ya. Colombia fue la primera, se publicó en 2004, es decir, hace ya 10 años. ¿Podemos preguntarnos hasta qué punto se ha tenido éxito en cuanto a catalizadores de esos enjuiciamientos internacionales? Hay gente en Colombia que cuestiona precisamente y pone en tela de juicio algunos de los juicios que se han realizado nacionalmente. han querido preguntar si de verdad se está enjuiciando a los que son verdaderamente responsables de los crímenes, porque ese es el objetivo en última instancia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, estamos hablando de unas 50, 50 que estarían cubiertos por el principio de complementariedad en la Corte Penal Internacional, con lo que posiblemente en los años venideros tenemos que ver cómo se va a redefinir esa noción de catalizador cuando hablemos de instrucciones preliminares y los resultados y cómo pueden afectar a las instrucciones y enjuiciamientos nacionales. Al mismo tiempo, debemos añadir que se apoya en la necesidad clara de que la Corte Penal Internacional es esencial antes de que existiera esta Corte Penal Internacional, antes de que se realizasen esas investigaciones preliminares. Sabemos cómo era la situación. Si no estuviera ahí la Corte Penal, ¿cómo sería todo esto? Si no tuviesen la presión, si no estuviesen enfocados por las luces denunciadoras de la Corte Penal Internacional, ¿cómo sería esa situación en esos países? Se podría decir todavía tantísimas cosas sobre la Corte Penal Internacional. Estoy segura de que va a haber muchas preguntas acerca de las controversias y algunos de los malentendidos sobre los informes, las acusaciones en la prensa, sobre manipulaciones en la CPI en cuanto a esa Corte Penal neocolonial. Bueno, se podrían decir muchas cosas. Si hay preguntas, estaré encantada de responderlas. Pero sí que pudiera terminar con un resumen positivo. Y es que el 17 de julio de este año será el aniversario de la creación del Estatuto de Roma y, por lo tanto, de la creación de la Corte Penal Internacional. A pesar de los desafíos que ya he mencionado y los desafíos que sin duda tendremos en un futuro cuando, por ejemplo, se incluya el crimen de agresión y tengamos jurisdicción para enjuiciarlo, yo creo que de todos modos hay que rendir homenaje a lo siguiente. Y es que tenemos esa institución judicial internacional como parte de un sistema legítimo y tiene la capacidad, está facultada para enjuiciar a los culpables, para evitar que se vuelvan a realizar estos abusos, que puede reducir, está facultada para reducir y evitar los conflictos y la diseminación de la violencia. Y, como ya dije al principio, para conseguir el Estado de Derecho, la ejecución de los derechos humanos y la jurisdicción universal. Y esperemos que algún día también la paz mundial. Muchísimas gracias. A Kirsten se pregunta básicamente por temas concretos. Aparte que hay valoraciones que creo que está bien que se planteen, pero no es el momento de atender, no tenemos tiempo para atenderlo. Para las elecciones, por un lado, los Estados no firmantes, de los que has hecho la lista de cuáles son los Estados no firmantes y, por lo tanto, no afectados por la capacidad de control jurisdiccional de la Corte. Si hay expectativas, esperanzas de llegar a que también queden sometidos al control de la Corte. Son varias preguntas sobre esto. Luego hay unas preguntas en relación con Israel y Palestina. En la misma línea. Hay muchas más y me ruego disculpas a los que han hecho preguntas de particular interés y de un importante calado que las pasaremos a la organización por si quieren pasárselas a Kirsten y ella tiene la amabilidad de contestarlas por algún modo moderno. Lo intento, pero sin duda estamos ante dos cuestiones muy importantes y al mismo tiempo complejas. Si estamos hablando de los Estados no miembro o los Estados no parte, sí que hablé de Estados Unidos, China y Rusia, tres potencias principales y, por supuesto, también he hablado de más de otros 60 países que no están incluidos en el sistema. ¿Esperanzas de ratificación? Bueno, vamos a empezar con la parte más fácil que serían esos 60 o más países. Claramente desde el comienzo de la adopción del Tratado de Roma observamos un gran, gran número de países que ratificaron inmediatamente el tratado y evidentemente siempre queda algún otro Estado que no lo hace. Y hay distintos motivos por los que no lo han hecho estos países. Algunos de esos motivos ya los he mencionado relativo con instrucción, enjuiciamiento, cuestiones de capacidad, incluso desde el punto de vista económico-financiero. Hay Estados muy pequeños como Estados isleños, donde puede que no tengan los recursos financieros como para embarcarse en lo que llegaría a ser necesario para poder ratificar este tipo de tratados internacionales, como la reforma de la Constitución, enmienda de legislación nacional. Si estamos hablando de las potencias grandes, yo creo que hay que hablar de esperanza. Sí, esperanza es precisamente el término que tenemos que utilizar. China, Rusia, Estados Unidos, Estados Unidos, esperamos que se unan a este sistema jurídico internacional. No sé si va a ser posible, teniendo en cuenta los gobiernos que están en el poder en estos momentos, sí que pudiera referirme al cambio. De hecho, ya se ha referido al cambio del cambio de actitud en Estados Unidos en cuanto a la Corte Penal Internacional. Ya se dijo que se ha firmado el Estatuto de Roma en su momento, pero después, con la administración de Bush, por lo menos durante el primer plazo, durante el primer periodo, sí que hubo una actitud hostil. Se retiró la firma, se hizo una serie de declaraciones que nunca se unirían a la Corte Penal Internacional durante la segunda fase y después con Obama, la segunda de Bush y después con Obama, hemos visto otra vez un nuevo cambio de actitud. Hemos visto que han asistido a las reuniones anuales de los Estados miembros. Están empezando a prestar atención a la práctica y el funcionamiento de la Corte y, de hecho, están empezando a participar en una serie de iniciativas de cooperación junto con la Corte. Estaríamos, por lo tanto, hablando de un cambio positivo que nos lleva hacia el buen camino, por lo menos por lo que respecta a Estados Unidos, que está comprometido con la Corte Penal Internacional. De todas maneras, considero que todavía estamos muy lejos de llegar a ese punto en el que el gobierno de su confirmación admita la soberanía o ceda parte de su soberanía para este tipo de mecanismos internacionales. Si hablamos de Israel y Palestina, la segunda pregunta, bueno, sí que podríamos tener congresos de semanas y semanas simplemente para debatir este tema. Ya sé que esta tarde va a haber algunos oradores que vienen de estas Cortes, por ejemplo, el antiguo fiscal de la Corte, que van a poder explicar, yo creo, mejor que yo, algunas de estas cuestiones y hablar de la falta de actuación en estas instrucciones preliminares en Palestina. Como todos ustedes sabrán, sí que hay un debate continuado sobre el hecho de si Palestina podría considerarse o no Estado conforme a la legislación internacional y, además, cómo se aplicaría esto conforme al Estatuto de Roma. Evidentemente, si es un Estado o no, nos lleva a plantearnos si puede ser Estado parte o no del Estatuto de Roma. Y aunque hace ya unos meses que vimos a un palestino ratificar parte de los tratados internacionales, el Estatuto de Roma no fue uno de ellos y creo que lo dejo aquí. Gracias.